Hoy en el segmento Profundizarse tengo el honor de conversar con María Gabriela Chavarría quien es especialista en responsabilidad social empresarial y gestión del talento humano hablando sobre un tema tan importante para las empresas como lo es la gestión del talento humano muchas gracias María Gabriela por acompañarnos sin duda este tema es apasionante pero también necesario dentro de las empresas me gustaría partir de esta pregunta precisamente estamos en responsabilizarse sobre la responsabilidad social empresarial de las empresas con enfoque de derechos humanos bueno muchas gracias Margin por la invitación yo quisiera iniciar hablando de que la responsabilidad social no podemos obviarla que está relacionada con el personal de la organización de hecho yo siempre insisto la primera responsabilidad social que una organización debe tener es con su personal y eso se hace gestionando los talentos sobre todo porque una de las materias fundamentales es las prácticas laborales y también hablamos de que en la responsabilidad social no tenemos que tener discriminación más bien se fomenta la equidad, se fomenta la participación y la inclusión entonces repitiendo la primera responsabilidad social es con el personal de la organización con eso yo quisiera iniciar excelente cuando hablamos de gestión del talento humano en las empresas a qué nos referimos nos referimos a poder potencializar todas las capacidades, habilidades, conocimiento del personal de cara a que ellos se desarrollen como personas, como profesionales y por ende ese desarrollo se pueda manifestar en el éxito de la organización eso es lo principal que hacemos en la gestión del talento yo tengo que tener como organización claro qué es lo que necesito qué tipo de personas necesito buscar a ese tipo de personas y los vacíos que yo encuentre de la personal que yo tengo potencializarlo y complementarlo capacitaciones, formaciones, desarrollo entonces la gestión es eso es poder tener la relación entre lo que yo quiero como organización lo que necesito de personas y lo que las personas tienen para ofrecerme y de esa manera los vacíos llenarlos con todos los procesos que complementan lo que es recursos humanos comúnmente ¿En Nicaragua las pequeñas, medianas, empresas cuentan con un área de gestión del talento humano? generalmente cuentan con una persona que se dedica a la administración del personal en dos puntos, nómina y no, necesitamos más bien que aunque sea pequeña la organización si queremos ser exitosos tengamos a una persona que además de hacer la nómina también se dedique a hacer un buen proceso de reclutamiento y selección lo que son todas las capacitaciones, la evaluación, el desempeño y los demás componentes que deben de estar alineados a la estrategia de la organización independientemente de su tamaño esa es la otra clave de la gestión del talento que la alineación sea con lo que los objetivos y la estrategia de la organización persiga lo que necesita VozTV no es lo mismo que necesita una universidad son diferentes giros de negocio y la gestión del talento se tiene que adaptar a cada uno de ellos ¿Qué ocurre en las empresas, organizaciones o instituciones? que la parte de gestión del talento está ligada a la parte administrativa financiera muchas veces la gestión del talento y el área de recursos humanos la consideran un gasto y entonces no quieren invertir en tener personal, en crear toda una estructura y más bien lo que están generando es un gasto mayor ¿por qué? porque si yo no tengo una persona que está dedicada al personal y a su gestión voy a tener seguramente una alta rotación de personal y eso implica para mí como organización pérdida pérdida de tiempo y pérdida económica por todas las capacitaciones que tengo que dar las inducciones que tengo que dar cada proceso que tengo que volver a abrir de reclutamiento y selección cada liquidación que voy a dar entonces, entre comillas, me ahorro tener una estructura de gestión del talento pero no estoy viendo todo lo que yo estoy gastando por cada persona que se me va porque la gestión del talento me invita a que tenga yo personas contentas y cuando digo personas contentas me refiero a personas que se sienten desarrolladas dentro de su organización que yo me levanto sin decir, voy para allá sino que yo me levanto y decir, voy para allá esa es la diferencia, el voy para allá con gana el sudar la camiseta que decimos nosotros que realmente se puede sudar la camiseta si se gestiona bien el talento ¿Qué significan los colaboradores para una empresa? Debería significar todo y lo más importante porque nada se da sin las personas este canal, sin ustedes las personas es un edificio no más, vacío los necesita ustedes y todas las organizaciones necesitan a la gente para poder funcionar las máquinas mismas con todos los sistemas automatizados necesita la gente para su mantenimiento para encenderla y conectarla o sea, las personas siempre van a ser lo más importante en cualquier lugar, pequeño, grande, chiquito ¿Y cómo podemos medir el clima laboral? Una de las herramientas más básicas es una encuesta una encuesta donde yo considere dentro del clima laboral los factores motivacionales cómo está el tema del salario cómo está el tema de cuánto te estoy dando de trabajo en términos de carga si te estoy dando mucho, te estoy dando lo justo, te estoy dando poco te estoy subvalorando cómo está tu equipo, cómo está tu jefe el liderazgo de tu jefe o tu jefa también podemos ver en el clima laboral cómo te sentís, te estás tratando bien te están escuchando, te están tomando en cuenta entonces, el clima laboral tiene múltiples factores si yo quiero hacer un verdadero estudio tengo que considerar a todos esos factores escuchar a las personas y yo me acompañaría con un grupo focal después de esos resultados para poder profundizar en aquellos aspectos que o no me quedaban claros con la encuesta o me parecen que son demasiado importantes y que hay que profundizar y saber qué está pasando muchas veces el problema está con solo una persona que me contamina el resto entonces tengo que tomar una decisión sobre esa persona a veces es tan fácil como una persona que me contamine o una persona que me colabore y ahí tenemos muchas diferencias también y la otra parte, igual yo insisto en la que yo creo en el tema de la no discriminación la participación equitativa considerar a las personas con discapacidades el tema de ir rompiendo barreras como no pensar más en la edad y todos esos elementos también nos ayudan a gestionar el talento y ya para finalizar mencionabas un tema muy importante en la gestión del talento humano y tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad en las empresas hoy en día y sobre todo o sea siempre lo ha sido el tema de la inclusión ¿cómo debería de ser? no solamente porque exista una ley más allá de la ley el tema de la inclusión con las personas de discapacidad existen igual estrategias para poderlo hacer es pensar que las personas con discapacidad en principio quieren ser tratadas como lo que son personas quieren tener la misma oportunidad que tiene una persona que no tiene discapacidad eso y no es solamente la organización es todo un sistema el sistema educativo del país el sistema cultural y también la organización misma que dentro de su misma convocatoria con que ponga se toman en cuenta personas con discapacidad desde ahí hacen una diferencia igual no podemos generalizar hay discapacidades de discapacidades y puestos de puestos no todos los puestos son sujetos ¿verdad? eso ya es un estudio más profundo sin embargo es posible es posible cuando se hace el reclutamiento y selección de personal y aplica a una persona con discapacidad ¿cómo debería de manejarse este tema desde los tomadores de decisiones? primero hay que tener a personal capacitado en lenguaje de señas por ejemplo para el caso de las personas que tienen problemas de audición que son sordas igual para el lenguaje que tener sistema auditivo como por ejemplo que la misma prueba que voy a aplicar para un puesto a una persona con discapacidad yo pueda conseguirla de forma tal que una persona ciega lo pueda hacer de una manera automatizada porque yo no debería de tener un proceso diferenciado desde esa perspectiva lo que yo debo es adaptarme en base a la discapacidad que se me presenta pero necesito tener personal calificado para que lo sepa hacer excelente María Gabriela y sin duda la capacitación mencionabas es muy importante en Voce B tenemos dos programas con jóvenes con discapacidad de los cuales todos nos sentimos como equipo y como medio de comunicación muy afortunados de tenerlo y hemos trabajado mucho en la capacitación del talento y seguramente tiene una buena evaluación al desempeño sin duda claro que sí muchas gracias por acompañarnos en responsabilizarse muchas gracias muchas gracias a María Gabriela Chavarría sin duda se nos quedaron muchos temas todavía por abordar en la gestión del talento humano pero vamos a seguir hablando sobre esto en próximas ediciones para que usted siempre nos acompañe todos los domingos en responsabilizarse con repetición durante la semana hacemos una breve pausa comercial volvemos con más vamos a seguir